Apareciste en mis sueños justo antes del amanecer Abriste la prisión volviendo aquel poder de ver la vida florecer Abriste la prisión volviendo aquel poder de ver la vida florecer El tiempo recuerdo el ayer Felices momentos desde mil y diez Sin rumbo me encuentro sin ti Viviendo el inmenso vacío Libérame del dolor Hermano de las tinieblas Hermano de las tinieblas Eterna la noche, insomnio sin fin Sentí que tu mano venía hacia mí La magia de tu resplandor Me hizo buscar el camino Libérame del dolor El pano de la tormenta Apareciste en mis sueños Justo antes del amanecer Abriste la prisión Olviendo aquel poder De ver la vida florecer Apareciste en mis sueños Apareciste en mis sueños Justo antes del amanecer Justo antes del amanecer Y nada por el tiempo No sé crecer No logro encontrar el camino Y entre mis sueños Te encontraré Te encontraré Para que tires mi destino Mi destino No logro encontrarás ¡Que se pienso! Estarán en mis sueños En mis sueños El amor No logro encontrar la música ¡Liberame del dolor, hermano de las tinieblas! ¡Liberame del dolor, hermano de las tormentas! Apareciste en mis sueños justo antes del amanecer Abriste la prisión volviendo aquel poder ¡Liberame del dolor, hermano de las tinieblas! 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 Gracias.